No dejen que el hombre blanco convierta la selva, toda la selva en mercancía. Por no tomar cortes de este árbol. Las cosas están hechas, pero si está un proceso así todavía, las plantas te ayudan. No podemos tener piso por mucho tiempo, que vamos a perder todo. Como médico, como científico, no creo correcto simplemente ver a la yaguaja como un simple alucinógeno. Es mucho más que un alucinógeno. El tema es que nosotros hemos venido luchando al respecto de la tala que es en el bosque. Entonces nosotros hemos puesto la conciencia de conservar. El rol de un curandero en ceremonia es el guía. Nuestras medicinas, la medicina natural, son curativas. Estamos inmersos en una matriz cuántica, o una sopa cuántica, que permite realmente explicar estos fenómenos de estados de ampliación de conciencia. No. 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 Gracias por ver el video